De cuarto intermedio, tres votos por la negativa. Bueno, negativa, continuamos. Tiene la palabra el concejal Neuroma. Bueno, para sintetizar ya lo que es el tema, mi moción es para votar el rechazo al veto del presidente Pardo Grasso sobre la erogación de la ordenanza de 1967. Esa es mi moción. En la moción entonces para votar, vamos a votar el proyecto de ordenanza. Y quede claro. Quienes estén por la afirmativa, se va a hacer manifestarlo. No. No, el rechazo al veto estamos votando. Esa es la moción. Quienes estén por la afirmativa, se va a hacer manifestarlo. No, el rechazo al veto. Por favor, si quieren. ¿Daniela? ¿Puedes votar? Claro, o sea que se vea bien quien le va a dar la mano, por favor. De nuevo. Estamos votando en rechazo al veto. El hundimiento al grano fue un crimen de guerra. ¡Se conviene! Con el voto afirmativo de la señora presidenta, entonces queda aprobado el rechazo al veto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!